La ministra francesa de Cultura, François Nyssen, reconoció este jueves que el gobierno planea trasladar por varios museos del país el cuadro La Gioconda de Leonardo da Vinci, la joya del Museo de Louvre de París. La funcionaria explicó que el objetivo es terminar con la segregación cultural, mediante un gran plan de itinerancia de obras emblemáticas como el cuadro de la Mona Lisa. La oferta cultural existe, ¿por qué debería estar confinada en ciertos lugares y no accesible para todos?, comentó así la titular de Cultura. Sin embargo, conservadores de obras de arte y expertos expresaron su reserva sobre la conveniencia de que la obra, pintada a principios del siglo XVI, salga para viajar por Francia de la sala en la que está colgada en el Museo de Louvre, en donde es la pieza más visitada. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.